Bien, muchachos, en esta sesión vamos a trabajar en el curso de Historia, el Virreinato peruano. Cuando hablamos del Virreinato peruano, nos referimos a toda esa etapa de la historia de nuestro país, todo ese periodo de nuestra historia, que inicia, y lo voy a subrayar yo aquí, en el año 1542, y termina en el año 1824. Profesor, ¿qué pasó en el año 1542? ¿Por qué inició en ese año el Virreinato? Aquí, 1542, ¿por qué? En ese año, el rey Carlos V crea el Virreinato mediante un documento, él escribe ahí, ¿no? Por ordenanzas reales de la ciudad de Barcelona, se crean las nuevas leyes de Indias, en la cual se establece un Virreinato. Y esto dura hasta el año 1824, año en el que se firma la capitulación de Ayacucho. Luego de una cruenta batalla, una espectacular batalla por parte del ejército patriota, el ejército del Perú vence al ejército español y logramos expulsarlos. Es decir, España se va de nuestro territorio. Ahora nosotros somos libres e independientes. ¿Eso cuándo ocurre, profesor? En el año 1824. Durante todo este periodo, durante todos estos años, que son aproximadamente 300 años, el Perú se encontró dominado, influenciado por España. Es decir, España tenía mucho poder acá en nuestro país. Acá gobernaba España. Y a la forma de gobierno español en el Perú se llamó Virreinato. Entonces, presta atención aquí. Esto es importante. Reconoces este continente, es América del Sur. Todo este continente que estoy bordeando, mira, todo esto, es América del Sur. Y dentro de este continente, se había clasificado el territorio de la siguiente manera. Toda la parte en color rojo le correspondía al Virreinato del Perú. Todo, todo esto, el Virreinato del Perú. Todo, todo esto, ¿ya? En color anaranjado, la parte oriental de América del Sur, le correspondía a Portugal. Portugal se había adueñado de esos territorios. Era dominio de Portugal. Mientras que en el Virreinato del Perú, el dominio era de España, y tú ya me has dicho. Aquí en anaranjado era de Portugal. Se estaba creando una Capitanía General de Venezuela para proteger el Virreinato del Perú. Y lo encontramos acá en color amarillo. Y toda la parte central que acá vemos de color verde, eran territorios que todavía no se habían descubierto. Ni Portugal ni España habían llegado hasta aquí. No conocían esta zona. Con el paso de los años, con el transcurrir del tiempo, los portugueses van a ir adueñándose de todo este territorio en color verde. Y más adelante, daría paso a la creación del país de Brasil. Mientras que España, con todo su territorio en rojo, cada vez iría haciéndose más pequeño. Y daría origen a otros países como Colombia, Ecuador, Perú, Argentina, Bolivia y Chile. Así estaba dividido Sudamérica entre los años 1542, año en que se crea el Virreinato, y el año 1717, año en el que se empiezan a hacer algunas reformas borbónicas. Vamos a conocer ahora las autoridades metropolitanas. ¿Qué significa autoridad metropolitana? Para empezar, autoridad. Una persona que tiene poder, que ejerce alguna función, ¿no? Por ejemplo, el presidente es nuestra máxima autoridad. Los congresistas también son autoridades. Los alcaldes, los gobernadores regionales, los regidores son autoridades. Tienen cierto poder. En este caso, en la época virreinal, allá en el siglo XVI, siglo XIX, las autoridades metropolitanas se refieren a todas aquellas personas que gobiernan el Virreinato, pero que se encuentran en España. Metropolitana se refieren a todas aquellas autoridades que se encuentran en la metrópoli. Y la metrópoli del Virreinato fue España. Ya, acá vamos a ponerle. Estas autoridades se encuentran en España. Desde allí gobernaban acá el Virreinato del Perú. Desde allí daban algunas órdenes, algunas leyes que se tenían que cumplir aquí en el Perú. Y tenemos que mencionar necesariamente al rey, porque así como lo hemos visto en la imagen principal, en la imagen del inicio, el rey fue la máxima autoridad. La máxima autoridad de todo el Virreinato. Él, a pesar de que no se encontraba aquí en el Perú, tenía todo el poder absoluto y nadie podía contradecirlo. ¿Sabes por qué nadie podía contradecirlo? Porque él gobernaba por derecho divino. ¿Qué significa que gobierne por derecho divino, profesor? Cuando hacemos referencia a lo divino, nos referimos a Dios. Entonces, en esta época se creía que el rey había sido designado, nombrado por Dios para que él gobierne. Y eso venía desde hace muchos años atrás. Dios lo nombró supuestamente a su abuelo. Como su abuelo gobernó nombrado por Dios, también tendría que gobernar su hijo. Es decir, el papá, luego ya su hijo, y luego el nieto ya sí. Por la herencia van gobernando ellos. Entonces, recuerda, el rey como máxima autoridad de España se encuentra ya en Europa, pero también es la máxima autoridad de aquí del Virreinato del Perú. Está gobernando por mandato de Dios. Y todas las leyes que el rey va a dictaminar se llaman cédulas reales. Acuérdate, ¿eh? Cédulas reales. Si el rey dice, a partir de este momento, yo decreto que el tributo y el impuesto tienen que subirse al doble. Ya, esa ley que él ha dicho se llama cédula real. Acuérdate, cédula real. Nosotros estamos observando el mapa de Europa. Todo este contorno es de Europa. España se encuentra por aquí, mírame. Por aquí. Más o menos así. Toda esa parte que te voy a colorear en color rojo, todo eso que te voy a sombrear, es España. Todo esto es España. Y allí se encontraba el rey. Aquí hacía sus principales funciones. Desde aquí gobernaba el virreinato y gobernaba España. Todo esto es España. Esto es España. Es por eso que se le dice autoridad metropolitana. Él se encuentra en la metrópoli, es decir, en la misma España. En Europa. ¿Listo? Vamos a continuar ahora con las dos grandes dinastías que existieron en esta época. Cuando hablamos de dinastía, nos referimos a todo un conjunto familiar de herederos, ¿no? Que son, tienen línea de parentesco y que han gobernado. Por ejemplo, el abuelo gobierna. El papá también ha gobernado. El hijo también ha sido rey. El nieto también ha sido rey. Todos ellos pertenecen a una dinastía. Dinastía. ¿Ya? De repente, este nieto se va a la guerra y fallece y no tiene hijos. Por lo tanto, se nombra a un nuevo rey que puede ser familiar o no. Si no es familiar, se está creando una nueva dinastía porque un nuevo grupo familiar está ingresando a gobernar aquí. ¿Ya? Entonces, durante el virreinato del Perú, que duró aproximadamente 300 años, existieron dos dinastías. Dos dinastías gobernaron España. Solamente dos. La primera de ellas es la dinastía Habsburgo, proveniente de Austria. El apellido Habsburgo es un apellido de origen austriaco. si uno estudia la historia de Austria, como lo vamos a hacer años más adelante, se da cuenta que los Habsburgo han gobernado Austria durante muchos años. Y en una de esas ocasiones colocó a su rey, a un rey de su familia Habsburgo, en España. Y a partir de ahí, los Habsburgo han gobernado España. ¿Quiénes son los reyes más representativos de esta dinastía? Bueno, conozcamos. El primero de ellos es Carlos I, apodado El Hermoso. Obviamente, obviamente, es él quien crea el Virreinato. Carlos I crea el Virreinato en el año 1542. Ahí tenemos su imagen, es una pintura de la época en la cual se ha retratado cómo fue Carlos I, el organizador, el creador del Virreinato. Al darse cuenta de que los encomenderos y los gobernadores estaban actuando mal, estaban aprovechándose del indígena, lo explotaban, lo castigaban, lo sancionaban, le quitaban su dinero y le estaban quitando dinero a España también. El rey Carlos I o Carlos V es el mismo, acá lo voy a poner, es el mismo. Este Carlos I también se le llama Carlos V. Profesor, ¿y por qué se le llama Carlos V? Porque él era rey de España y también era rey de Alemania. En España era el primer Carlos, por eso lo llamaron Carlos I. Pero en Alemania ya había habido otros Carlos, por eso lo llamaron Carlos V. Él era el V, Carlos estaba gobernando, ¿ya? Es el mismo, es el mismo. Y entonces tenemos a Carlos I y a Carlos V, el hermoso. Descendiente de él llega al poder Felipe II llamado El Prudente, apodado El Prudente. Años más tarde gobernaría España Felipe III apodado El Piadoso. y más adelante Felipe IV llamado El Grande. Ya nosotros estábamos observando algunas características faciales, tal vez no lo observamos en Carlos I, su rostro parece normal, una persona mayor, cansada de repente por la forma de gobierno, pero con el paso de los años el rostro como que se va alargando, ¿te das cuenta? Se dan ya algunas deformaciones. Acá es más evidente, ¿no? Un rostro un poco cada vez más largo y es que en esta época las familias de los reyes solamente se casaban entre ese grupo familiar cercano. ¿Para qué? Para mantener la pureza de la sangre, decían ellos. Y al hacer esta práctica lo que estaban generando es que los hijos que estaban naciendo nacían cada vez con menos anticuerpo, es decir, nacían débiles, deformes, con escasez de habilidades cognitivas. Es por ello que cuando llega al poder el siguiente heredero, Carlos II, cuyas características físicas ya son bastante notorias, el problema de Carlos II es que no va a tener hijos y al no tener hijos no puede elegir a su sucesor porque solamente puede gobernar el hijo, en este caso el hijo mayor y tiene que ser varón. Carlos II no tiene hijos y como no tiene hijos se viene un gran problema para España. La pregunta es ¿quién va a gobernar ahora? ante la muerte de Carlos II y el hechizado varios países van a querer colocar a su rey en España como en algún momento lo hizo Austria, mira, Austria colocó a su rey en España, ha fallecido Carlos II y todos los países de Europa, Alemania, Inglaterra, Francia, incluso Austria van a querer poner a un nuevo rey que los ayude porque si controlabas España allá en Europa también controlabas todo el virreinato del Perú del cual se sacaba mucha riqueza, mucho oro y mucha plata y por eso que los países de Europa, la monarquía de Europa quisieron poner a su rey en España ante la muerte de Carlos II. Ahora veremos ¿quién es aquel país que se queda con el trono español? Es ante la muerte de Carlos II el exisado que no deja herederos porque no tiene hijos ¿qué país va a gobernar ahora en España? ¿qué país va a poner a un rey? Muchos países van a estar ahí en pleito a eso se le conoce como la guerra de sucesión española y al final quien va a ganar es Francia ¿ya? y con ellos inician una nueva dinastía la dinastía llamada Borbón y hasta hoy está presente la dinastía Borbón en España hubo una época de interferencia con la llegada de Napoleón a España pero la dinastía Borbón se ha mantenido aquí el primer rey de la dinastía Borbón francesa en España es Felipe V Felipe V sobrino directo del rey de Francia entonces puede gobernar aquí este Felipe V se le llamó el animoso así se le apodó más adelante gobernaría Fernando VI llamado el justo atención con Carlos III y lo voy a subrayar aquí profesor ¿quién es Carlos III? cuando Carlos III llega al poder es decir llega a gobernar se da cuenta se da cuenta que en el Perú el virreinato está mal los corregidores los gobernadores aquí en el Perú porque rey está en España ¿de acuerdo? aquí en el Perú están haciendo lo que quieren están trabajando a su antojo y están llenando los bolsillos de dinero de oro que le debería corresponder a España mientras que España estaba entrando en una época de problemas económicos estaba en crisis económica de España en comparación con otros países como Inglaterra Alemania Francia España estaba empezando a decaer dejó de ser potencia entonces Carlos III entra ante esa situación y decide hacer algunas reformas algunos cambios acá en el virreinato del Perú para mejorar la mala situación en la cual estaba España y Carlos III se encarga de hacer la mayor cantidad de reformas con el fin de mejorar la administración del virreinato y que España resulte beneficiada con el oro con la plata con los impuestos la mayor cantidad de reformas pero acuérdate que ellos pertenecen a una dinastía la dinastía Borbón de Francia por lo tanto a estas reformas se le conoce como reformas borbónicas ya acuérdate no barbónicas ya no son barbones son borbónicas sí reformas borbónicas porque la dinastía que hizo estas reformas fue la dinastía Borbón y el rey que aplicó la mayor cantidad de reformas fue Carlos III el político más adelante a la muerte de Carlos III llegará al poder Carlos IV el cazador y por último Fernando VII el deseado profesor cuando usted me dice por último quiere decir que él fue el último rey de España no claro que no estamos hablando del último rey de España cuando se estaba dando el viprinato acá en el Perú porque España siguió teniendo reyes pero el Perú ya era independiente y eso ya no viene a nuestro estudio porque si es cosa de España nosotros estamos acá centrándonos en el Perú y por qué se le llama el deseado profesor lo que pasa es que Fernando VII tenía mucha aceptación de la gente cuando Carlos IV se entrevista con Napoleón Carlos IV como rey de España se rinde ante Napoleón y la gente lo mira mal todos los españoles le dijeron Carlos IV eres un traidor eres una persona mala queremos que lo mejor gobierne tu hijo Fernando VII nosotros deseamos que gobierne tu hijo es por eso que a Fernando VII se le llama Fernando VII el deseado lamentablemente cuando Fernando VII llega al poder como rey va a gobernar muy mal la gente va a pasar hambre los campesinos van a trabajar mucho y van a ganar poco mientras que en el Palacio Real de España Fernando VII y toda la Corte Real van a vivir muy bien es por eso que Fernando VII de ser el deseado va a ser odiado repudiado por la población de España vamos a continuar con otras autoridades metropolitanas porque aparte del rey que gobernaba tanto España en Europa como el virreinato del Perú acá en América tenemos el Consejo de Indias el Consejo de Indias era una institución que se encargaba de dirigir los intereses de España pero aquí en América porque el virreinato del Perú se encontraba en América ya hemos visto el mapita de Sudamérica y de acá del virreinato del Perú tenía que salir dinero riquezas minerales y enviarse a España entonces de 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 esa manera el Consejo de Indias se involucraba en las actividades de América pero se encontraba en España desde España daba algunas leyes que tenían que cumplirse aquí en el virreinato aquí nuevamente recuerdo metropolitana se encuentra en la metrópoli y la metrópoli es la ciudad más importante por lo tanto es España España esto se encuentra en España ellos se encargaban de realizar el juicio de residencia el famoso juicio de residencia ¿qué era esto profesor? era como un tribunal como una corte de justicia en el cual el Consejo de Indias citaba al virrey que había gobernado el Perú cuando este termina su mandato supongamos que el virrey gobierna ocho años este virrey del Perú al terminar su periodo de gobierno era citado por el Consejo de Indias lo ponía enfrente y le decía muy bien señor virrey vamos a meterlo a juicio y vamos a determinar si sus acciones como gobernador como virrey fueron buenas o fueron malas fue positivo lo que hizo o fue negativo todo su gobierno ¿ya? entonces aquí el virrey ponía ¿no? decía yo he hecho tal obra he mejorado la economía he defendido del ataque de otros países así he trabajado el virreinato decía y el Consejo de Indias determinaba si su gobierno fue bueno o fue malo siempre se determinó que el gobierno de un virrey fue bueno eso es lo que dijeron en el Consejo de Indias ¿ya? acuérdate el Consejo de Indias se encuentra en España pero vigila los intereses de España en América ellos elaboran leyes que se van a aplicar en el virreinato de América acá del Perú y al virrey que sale le tenían que realizar el juicio de residencia muy bien esto forma parte de nuestra autoevaluación ya cada uno de ustedes ha respondido las preguntas esas preguntas hay que estudiarlas para el examen para las evaluaciones para las próximas evaluaciones y con esto ya estamos terminando nuestra clase del día de hoy vamos a ver vamos a ver vamos a ver